¿Qué es el Rally Dakar? Vamos a empezar explicando primero qué es el Rally Dakar para los más novatos y luego qué podemos esperar de esta edición de 2022, la edición número 44. El Rally Dakar es un rally que se inició en el año 1978, esta es una imagen de como las motos estaban en África en esa edición y está iniciado por este hombre, el francés Thierry Sabine, que por cierto, trágicamente falleció en un accidente de helicóptero siguiendo uno de los dacares, se perdió en el desierto, volvió después de tres días y dijo esto hay que hacerlo pero en plan bien y tenemos que hacer una carrera y así es como nace el Rally Dakar que es un rally ride y es una definición específica porque no es un rally normal, en un rally normal ya sabéis los coches van por una carretera cerrada al tráfico, en un rally ride aparte de ir a veces por caminos que también están cerrados al tráfico se va campo a través, por la montaña, por descampados, por el desierto, como es el caso del Rally Dakar por tanto hay un componente muy importante de navegación aparte de conducción vamos a estar hablando durante todo el rally de esa palabra navegación porque es una de las claves y más en este Dakar 2022 ¿Qué es la navegación? Pues la labor que hacen los copilotos no hay GPS, no se usan ya mapas ni brújulas y por supuesto el desierto tampoco está señalizado así que los copilotos tienen que guiar a los coches, a los pilotos con esto el roadbook, el libro de ruta, un libro en el que vemos aquí una referencia kilométrica y qué tienen que hacer, qué dirección tienen que seguir en cada señalización kilométrica no está permitido el uso del GPS en los rallies, en el rally ride, en el rally Dakar así que tienen que tirar simplemente de ciertos elementos de navegación para saber en qué punto kilométrico están para llegar a los waypoints, los puntos de ruta hay que llegar de un punto, las etapas son llegar de un punto A a un punto B marcando en ciertos puntos de ruta pues para asegurarte de que todo el mundo sigue el mismo recorrido nadie toma atajos y nadie se sale demasiado de la ruta y se va hacia un sitio peligroso ¿Cómo llegas a los waypoints? Pues con las indicaciones que se dan en este libro de ruta y eso sí, en los waypoints sí que se activa el GPS cuando estás, dependiendo de qué tipo de waypoint sea no vamos a entrar en detalles pero hay waypoints normales, waypoints ocultos dependiendo de la distancia de kilómetros o metros a los que estés de ese waypoint ahí sí que se activa el GPS marcas en el waypoint y a partir de ahí sigues en la dirección hacia el siguiente waypoint libro de ruta en papel que tienen los copilotos de coches, camiones, motos, quads y todas las categorías pero desde el año pasado se empezaron a usar estas tablets electrónicas que este año también se van a utilizar para camiones se empezaron a utilizar en coches y este año se utilizarán también para coches esto es el puesto de copiloto que tiene Chema Villalobos este es el copiloto de Isidre Esteve en el Rally Dakar y aquí veis esta tablet donde en lugar del papel pues es una pantalla donde puedes ir pasando las diferentes indicaciones de kilómetros y aquí estas balizas donde ya tienes la información GPS más específica en el momento en el que te acerques a uno de los waypoints lo dicho, desde el año pasado se utilizan estas tablets en coches este año se van a utilizar también en camiones coches, camiones y todos los competidores que van a dormir aquí el pado que entre comillas del Rally Dakar no existe un pado como en la Fórmula 1 sino un bivac, un campamento que va rotando de ciudad a ciudad de punto en punto hacia donde va el Rally se desmonta por la noche, se monta por la mañana aquí es donde duermen todos los competidores y este es el punto desde el que salen a la etapa ¿Cómo son las etapas en los Rally Rides? ¿Y cómo son las etapas en el Rally Dakar? Hablamos siempre de enlaces y de etapa cronometrada las etapas se dividen en esas dos secciones los enlaces son el recorrido que hay desde aquí desde el bivac aquí vemos por ejemplo el montaje de la última parte del bivac lo dicho, las etapas se dividen en enlace y etapa cronometrada el enlace es el recorrido desde el bivac hasta la salida y la etapa cronometrada es la zona contrarreloj la zona, la carrera la zona donde se corre y donde se toman los tiempos de competición cuando termina la etapa puede haber otra vez enlace hacia el nuevo bivac podemos hablar a lo mejor de que una etapa tiene un total de 800 kilómetros de los cuales 500 son de enlace no computan para la competición y 300 son cronometrados si computan para la competición pero eso sí, tienes que llegar al bivac a tiempo antes de la salida de la etapa del día siguiente y por supuesto tienes que hacerlo con el coche remolcado por sus medios así que no cuentan para la carrera no cuentan para el tiempo pero sí que son parte de la competición porque el coche tiene que seguir funcionando en esos puntos no es obligatorio, eso sí que el piloto tenga que conducir el enlace hemos visto en algunos momentos como se intercambian incluso copiloto y piloto para que el piloto a lo mejor descanse un poco eso en el caso de los coches luego en motos es muy diferente porque vas tú solo ¿cuáles son las categorías que tenemos en el Rally Dakar? ¿y cuáles son las que tenemos específicamente en esta edición 2022? motos, la más mítica, por supuesto quads, la más dura en la que las etapas duran más tiempo donde incluso se encuentra el mayor peligro por los vuelcos coches, la más importante vamos a decirlo de alguna forma vehículos ligeros y SSV son dos categorías diferentes estos son pues bugis específicos preparados para el Rally Dakar pero con menos coste que un coche los SSV, los Canon, por ejemplo los OT3 que es el con el que va a correr Cristina Gutiérrez este año camiones que es una auténtica locura como camiones pueden correr en el Rally Dakar y además este año tenemos la incorporación de los clásicos y este año lo que tenemos es este recorrido este es el recorrido oficial del Rally Dakar 2022 que irá desde el 1 de enero hasta el 14 de enero desde el próximo sábado hasta el viernes de dentro de dos semanas tenemos 12 etapas con un total de 8.375 kilómetros de los cuales aproximadamente la mitad 4.258 serán cronometrados y atención porque David Castera el director de Rally dice que el 70% del recorrido es nuevo no vamos a ir etapa a etapa porque nos podríamos volver loco pero sí que vamos a hablar de puntos claves del recorrido de este año como por ejemplo la primera etapa que no es una etapa en realidad la que se va a disputar el sábado 1 de enero que es solamente un prólogo de 19 kilómetros eso sí con más de 800 kilómetros de enlace solamente 19 kilómetros desde Jeddah hasta Ha-Il con 19 kilómetros cronometrados que van a elegir las 15 posiciones las 15 primeras posiciones de salida para todas las categorías ¿por qué elegir? porque como tienes que navegar al día siguiente si sales detrás de otros coches al contrario que los rallies no es que te moleste el polvo que también te puede molestar ves la ruta ves por dónde ha pasado y es más fácil la navegación así que el que termine primero en la etapa número 1A saldrá el decimo quinto que es una de las mejores posiciones vamos a decirlo así para iniciar etapa 1B esta ya sí que es la primera bucle que vamos a tener el domingo la primera cronometrada de verdad la primera real en la que vamos a tener alrededor de 300 kilómetros cronometrados y donde se esperan problemas de navegación y atención porque uno de los puntos clave de este Dakar llega en la segunda etapa la etapa maratón ¿qué es una etapa maratón? pues es la que irá desde Ar-Yatihua hasta Al-Kusaymi cuida porque los nombres son increíblemente difíciles y una etapa maratón es una etapa en la que cuando llegan al B-Bag no tienen asistencia técnica todo el mundo dormirá en la misma Jaima en la misma tienda grande de campaña y solamente los pilotos y copilotos podrán tocar los coches y repararlos con elementos que lleven ellos en el coche o que otros competidores puedan dejarles así que si hay un vuelco si hay una rotura de suspensión si hay un problema mecánico grave cuando lleguen al B-Bag esa noche después de la segunda etapa los pilotos no podrán tener la asistencia de los mecánicos ni todas las piezas que llevan los equipos grandes para reparar los coches como digo esa es la etapa número 2 nos iremos toda la primera semana hasta el sábado 8 de enero esa será la única jornada de descanso que vamos a tener se celebrará en Riyadh es una jornada que seguramente los pilotos de la parte trasera podrán aprovechar para a lo mejor dormir en el desierto y hacer una última la séptima etapa en dos partes para descansar un poquito más o si estás muy rezagado pues todavía tienes tiempo y si eres de los delanteros para frenar un poco y encarar la segunda semana la semana crucial del Rally Dakar 2022 porque aquí es donde empiezan las trampas aquí es donde empieza la arena las dos primeras etapas después del descanso serán la etapa 6 y la etapa 7 tienen 100 y 200 kilómetros de dunas respectivamente y la etapa número 10 luego vamos a tener trampas de navegación aquí no vamos a tener tantas dunas pero sí que vamos a tener muchos caminos senderos rotos piedras en medio de cañones donde se puede perder mucho tiempo si te pierdes y todo eso antes del bicho así lo tenemos que definir porque ha dicho David Castela el director del Rally que la etapa número 11 va a ser la etapa clave de este Rally Dakar es la penúltima ahí dice David Castela que se puede definir todo el Rally y ahí vamos a tener 345 kilómetros cronometrados y la mitad de ellos van a ser de dunas con la arena más blanda que se ha visto en el Dakar ha dicho David Castela así que penúltima etapa que va a ser la que decidirá quién es el piloto que encara el último día el día número 12 la etapa número 12 como ganador etapa número 12 que son 163 kilómetros sí cronometrados pero en el fondo son un pequeño un ligero trámite para llegar hasta el podio de Jeddah donde el ganador de cada una de las categorías recibirá este trofeo el trofeo del Touareg que es el trofeo que se entrega al ganador del rally Dakar competidores para esta edición 2021 tenemos 168 motos 25 quads 97 coches 47 vehículos ligeros 52 SSV UTV otra forma de vehículo ligero 62 camiones y 143 clásicos es decir 594 participantes en total puede haber bajas por el coronavirus pero ha habido una remontada importante en participación respecto al año pasado porque bueno pues hemos salido parece que estamos saliendo ya por fin de esta maldita crisis del coronavirus pero nos vamos a centrar en los que más nos interesan en este canal somos un canal de coches por supuesto que vamos a tener la vista puesta en todo lo que ocurra en el resto de categorías pero vamos con los coches vamos con los 97 coches y de entre esos 97 coches tenemos que centrarnos en tres nombres principalmente Carlos Sainz Carlos Sainz y Lucas Cruz que van a debutar con Audi dorsal número 202 el copiloto de Carlos es Lucas Cruz 14 dacares a las espaldas de Carlos Sainz y tres victorias para Carlos la primera en el año 2010 todavía en territorio sudamericano con Volkswagen la segunda en el año 2018 también en Sudamérica con Peugeot y la tercera el año 2020 primera edición del Dakar en Arabia Saudí con Mini y después de ganar con esas tres marcas el objetivo de Carlos es ganarlo con una cuarta y la cuarta es Audi y con una propulsión completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en el Rally Dakar porque tenemos atención un coche eléctrico hemos hablado mucho de la aventura del Audi RS Q y Tron de este Audi con el que va a correr Carlos Sainz también Stefan Peter Ansel Matías Extrom en este Dakar de 2021 pero lo repasamos rápidamente es un coche eléctrico pero que tiene un motor generador también de combustión para la batería son tres motores generadores eléctricos que vienen de la Fórmula E y están conectados a una batería de 50 kWh y esa batería además se alimenta gracias a un motor de combustión del DTM el motor lo sacaron del DTM y lo han metido en el coche para alimentar la batería y el coche estrena además una categoría que es la categoría T1E T1 es la categoría de prototipos coches derivados de serie llevados a la más alta competición para el Rally Dakar y E que implica eléctrico y además de ser eléctrico tiene otras ciertas implicaciones peso limitado a 1950 kg un recorrido de suspensión limitado a 370 milímetros y una velocidad limitada a 170 km hora que parece poco pero hombre en el desierto 170 km hora ya es con esas cartas va a tener que jugar Carlos Sainz las mismas que su principal rival o uno de sus principales rivales en este Dakar Stéphane Peter Ansel Messier Dakar dorsal 2000 dorsal 200 el primero de coches y eso efectivamente quiere decir que él fue el que ganó en la edición pasada su copiloto es Edouard Boulanger y Messier Dakar que también estará con Audi ¿cuál es el pan mares de este hombre? por si no lo conocéis pues os lo resumo rápidamente 14 victorias en el Dakar 6 en moto y 8 en coche lleva pilotando desde el año 1988 debutó en moto todavía cuando se celebraba el Dakar en África el africano Stéphane Peter Ansel también se le suele llamar y aquí está en esa edición inicial ese 1988 Stéphane Peter Ansel que como digo es uno de los grandes rivales de Carlos en esta edición 2022 del Rally Dakar el otro Nasser Al-Atiyah gran rival de Carlos sobre todo durante la época de Volkswagen llegó incluso a compartir equipo con él en una experiencia de bugis que hizo Al-Atiyah alrededor del año 2014 en el Rally Dakar pero Al-Atiyah que va a estar que sigue todavía este año con Toyota Toyota que por cierto estrena también gracias por la suscripción Toyota que estrena Nasser Al-Atiyah un Nasser Al-Atiyah que tiene en su nombre tres vale Al-Atiyah que tiene en su nombre tres Dakar ganó en el año 2011 con el equipo Volkswagen en el año 2015 y en el año 2019 ya con Toyota y como decimos Al-Atiyah que estrena este coche el Toyota GRDKR Hilux T1 Plus evolución del coche del año pasado y es interesante que se llame T1 Plus ¿por qué ese Plus? porque se adecua de alguna forma algunas de las restricciones que habíamos visto o del reglamento específico que habíamos visto para el Audi así que está relativamente equilibrada la competencia aunque obviamente esto es un coche de combustión no es un coche eléctrico pero sí que tiene el mismo recorrido de suspensión esa limitación a 370 milímetros y también ese peso limitado a menos de 2000 kilos este es el arma con el que va a correr Nasser Al-Atiyah con el que intentará ganar a los Audis un arma que no ha probado en competición oficial igual que Audi tampoco han estado probando en test privados pero no han corrido sí que es verdad que Nasser Al-Atiyah ha estado corriendo este año el Mundial de Cross Country pero no ha corrido con este nuevo coche así que la primera vez que se va a poner en unas arenas reales en pista real va a ser en este Rally Dakar estos son los 3 máximos aspirantes luego tenemos muchísimos más por supuesto muchos pilotos españoles que están compitiendo este año me acuerdo de Oscar Fuertes por supuesto me acuerdo también de pilotos argentinos como Orlando Terranova que va a estar en este coche el BRX otro coche nuevo en el que aparte de Orlando Terranova vamos a tener a Sebastián Loeb y vamos a tener también a nuestro Nani Roma con dos Dakar a su nombre este hombre ganó en el año 2004 en motos con Honda con KTM perdón con Honda pero llevaba la decoración de Repsol con KTM y ganó con Mini en el año 2014 así que dos Dakar para Nani Roma y como decimos vamos a tener muchísimos participantes y me quiero acordar aquí de una participante que ha pasado por este canal de Twitch y a la que le mandamos todo el saludo y toda la fuerza posible para esta edición 2022 del Dakar Cristina Gutiérrez campeona este año del mundo de la copa de Rallys Cross Country en categoría T3 y además subcampeona de la Extreme E y que va a estar en la categoría de prototipos ligeros o T3 así que estas son las armas con las que salimos a competir este año y esto es un poquito una guía del Rally Dakar 2022 ya sabéis dos semanas de competición que vamos a tener en este Rally Dakar y desde ya desde el domingo 2 vamos a estar comentando y vamos a estar hablando sobre el Rally Dakar